que hay sobre el poder curativo del amor, que no sé cómo nos lo ponemos en el lugar que le corresponde. Sí, tú afirmas que el amor es la asignatura más importante del ser humano. ¿Y dónde nos recomiendas que vayamos a estudiar esa asignatura? La asignatura del amor se aprende en tu relación con los demás. Es decir, cómo tratas a los demás. Yo suelo decir que el trato es tan importante como el tratamiento, y tú también obviamente lo dices maravillosamente, el amor es la gran medicina. Entonces, tratando bien a las personas, pero tratándolas bien a todas, no solo aquellas que te pueden ayudar para conseguir tus objetivos, sino sencillamente aquellas personas a las cuales dejas de verlas como distantes. Son distintas, obviamente, pero no tienes por qué verlas como distantes, las ves como cercanas. El amor se aprende ejercitándolo. El amor no se aprende sencillamente dándole vueltas, sino ejercitándolo. También el amor se aprende utilizando la visualización. Hay una práctica que yo aprendí en Bhutan muy bonita que se llama Loving Kindness Meditation, o Meta, en la cual tú te imaginas a distintas personas y lo que buscas de alguna manera es irradiarles esa ilusión porque sean felices, porque estén sanos.